Bueno, ahora estamos en un problema porque no logramos conseguir a tiempo un videojuego que necesitábamos para capturar el video y por tanto reseñar. La verdad es que yo sé que no es el juego más escaso que existe y de hecho es bastante barato, pero en realidad ahora no tenemos demasiado tiempo y tampoco existe mucho presupuesto. En el salón clásico mantuvimos la idea de revisar toda la serie de Top Gear, incluyendo esa parte más desconocida. Aunque no haya juego, no hay problema porque aquí en los cuarteles generales del salón clásico siempre tenemos una solución. Video creado por el salón clásico Bienvenidos al salón clásico Lo que pasa con estos juegos es que son variantes que se alejaron del concepto original para así no quedarse atrás y seguir las tendencias de la época. El condicionante es que tratar de competir contra el mejor puede hacer que tengas que alejarte de la idea original, afectando a tu público fiel y puede hacer que tengas una pésima crítica y bajo éxito de ventas. Para hacernos una idea, Top Gear Hacker Bike fue la principal competencia de Excitebike 64, el cual sí tenía mucho mayor apoyo por parte de la crítica y un renombre por el aclamado Excitebike de 1984. Además en Nintendo 64, plataforma en la que apareció Hyper Bike, hubo otros juegos que sin ser buenos representantes del género de motocicletas aún así hacían la competencia mucho más difícil. En Top Gear Hyper Bike competimos por terrenos de material concreto y sobre tierra que corresponde a pistas de tipo más urbano y de exterior respectivamente. Por tanto físicas y mecánicas de conducción también cambiarían dependiendo de la superficie y del vehículo. El modo campeonato es el clásico de avance por puntos y que asciende en dificultad. Vas desbloqueando pistas y motocicletas y lo mejor es que cada pista contiene una buena cantidad de atajos y caminos alternos. En Top Gear Overdrive ocurría igual y parece una característica que al equipo desarrollador le quedó buscando porque SnowBlind Studios fue la compañía que trabajó en ambos juegos. Existe el modo llamado Trick Attack. La idea es simplemente lograr tantas piruetas como sea posible. Pero más interesante aún puede ser el editor de pistas. Según la revista que tengo aquí no se pueden agregar estructuras, o sea, no se pueden adherir rocas ni puentes ni siquiera se pueden cruzar caminos. Eso sí, montículos de arena, eso sí está permitido. El juego permite utilizar una barra de nitro que se puede recargar durante la carrera. Todas las piruetas también llenan la barra. Y al final, ¿cómo es que sabemos todas estas cosas? Bueno, hay revistas, hay material audiovisual, hay fuentes, aunque claro, no toda fuente puede ser la confianza. Tal vez no sea el mejor en su género, pero puede ser bastante entretenido. Aquí podríamos considerar que los cambios fueron severos. Top Gear Daredevil es querido por unos y odiado por otros. Fue un lanzamiento temprano en PlayStation 2 y cambia la esencia radicalmente. No estamos seguros sobre el porqué de la estética en los vehículos. ¿Simplemente parecer un juego más lúdico? Daredevil es un juego free roaming en el que podemos recorrer hasta cuatro ciudades. San Francisco, Londres, Roma y Tokio. El objetivo principal es coleccionar monedas Daredevil antes que se acabe el tiempo. Si logramos el objetivo, entonces accedemos a la siguiente ciudad y a nuevos automóviles. El modo multijugador incluye carreras en circuitos y también un par de minijuegos basados en el ataque con bombas y la recolección de monedas. El problema que tenemos acá no es el concepto, sino la falta de fuerza en ello. No es un hecho que modificar el género de una serie ya instalada sea una mala decisión, pero Daredevil tiene el nombre de Top Gear e inevitablemente vamos a esperar carreras veloces, vehículos deportivos, frenetismo. No es el peor juego de todos, pero si tan solo Daredevil fuese independiente, con eso ya sería suficiente para ser mejor recibido, porque a pesar de todo, tiene cierto grado de entretención. En este punto nos encontramos con una constante, y es que cada juego parece un representante de otro mejor calificado. Si Hyperbike es la competencia de Excitebike 64, y si Daredevil es una extraña fusión entre Driver y Crazy Daxi, entonces Top Gear R.P. Antony es el mal ejemplo del subgénero de vehículos modificados. El éxito de The Fast and the Furious y The Need for Speed Underground incrementó el interés por este tipo de carreras. Aquí hay una historia de fondo, asumiendo el papel de Beans, quien está buscando un vehículo que fue robado. Y como otros en el género, también es un juego de misiones, donde ir ganando carreras permitirá acceder a nuevas características. A diferencia de Daredevil, R.P.M. Tuning es un juego multiplataforma. El mayor problema es que aquí todo es plano. No hay un carisma que lo haga único, no hay fuerza en cada movimiento. Gráficamente hay poca textura y pareciera como si las superficies no estuviesen terminadas. La música... Y sobre las misiones, no hay nada muy diferente que hacer en relación a otros juegos. En el fondo es aburrido y carente de alma. R.P.M. Tuning hace ver a Hyperbike como una joya de juego. Top Gear, la gloriosa serie de videojuegos, acaba con el peor de todos. Yo creo que no hay dudas que todo este cambio comienza con Nintendo 64, aunque toda esa experimentación llevó a resultados bastante interesantes. Hay muchas personas que aseguran incluso que toda esta decadencia comenzó con Top Gear 3000. Pero, o sea, ese juego fue genial. La compañía Kenko, luego del año 2007, comenzó a lanzar juegos RPG de estilo indie, aunque únicamente para móviles, digamos 99% de móviles y 1% para consolas. Una década después, y con un leve aire de esperanza, la compañía japonesa nuevamente ha vuelto a publicar juegos en consolas y PC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!